...de limpieza o un poquito de cloro. Si aislamos al virus, le ganaremos. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. ¿Sabías que la publicidad es buena? El que no se anuncia, no vende. Recuerda ese afamado y reconocido reprán. Santo que no es visto, no es adorado. Estamos para servirte. Anuncia tu negocio, empresa o escuela. Productos y servicios, eventos sociales y mucho más. Aquí, por esta radio. No pierdas tiempo. Toma el teléfono. Llama ya. 5994-0703 Tenemos spot, campañas y publicidad especialmente para ti. Recuerda que en la más tropical 97.3 Estamos cambiando tu vida. Cocinas con Ángel te ofrece Cocinas Integrales, Croce y Paño. Somos fabricantes. Contamos con la mejor calidad y el mejor precio del mercado. Aprévete a tener el paraíso en tus manos con nuestros modelos exclusivos y de vanguardia. Aceptamos todos sus tarjetas. Los esperamos en Avenida José López Portillo, kilómetro 28.5, Villa de las Manzanas. O a calco. A unos pasos del Mexibus. Primera de Villa, 5567, 151874. Cocinas con Ángel. Atención, responsabilidad y buen servicio. Caminar HD. Sistema Estéreo. Sistema Estéreo. Audiovisual. Así somos la más tropical 97.3. Más cerca de ti. Soy inevitable. Soy inevitable. Ya no camines más. En Materias Primas Chanty, tenemos todo para tus fiestas. Desde artículos para batucada, centros de mesa, dulces, adornos, productos desechables y mucho más. Conócenos. Estamos en el Mercado Libertad e Independencia Granja San Cristóbal Coacalco. Y lo mejor, con Precios del Centro. Si es Materias Primas, Chanty es garantía y calidad. Llámanos al 5531 405404. Estamos cerca de ti con Precios del Centro. 5531 405404. Si es Materias Primas, Chanty es garantía y calidad. Exactamente tres minutitos después de la hora ya regresamos al programa de Pony Show. Le damos la bienvenida a toda la gente de cadena internacional. De verdad, muchas gracias. Ya están conectados con nosotros a través de nuestras aplicaciones en o radio. A través de la aplicación también, por supuesto, aplicación Tunein y la aplicación de la Más Tropical. Saludos especialmente para Carmelo. Muchas gracias para toda la familia Cedillo. Muchas gracias para la familia Maldonado. Gracias de verdad también por estar con nosotros. Muy buenos días. Dice por acá. Saludos, buenos días. Maravilloso día. Perfecto. Gracias. Saludos también. Vamos a mandarle un saludo. Dice, por favorcito. Que si le puedo mandar un saludo para toda la familia Noguerón. Claro. Bueno, ahí está un saludo para toda la familia bonita. Gracias, saludos. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Tres minutitos después de la hora. Vámonos con música porque queremos invitarles a toda la gente que se reporte con nosotros. Que empiecen a mandar todos los saludos al aire. Complacencias musicales y toda la cosa. Ya saben que aquí nos ponemos a divertir. La intención es que se la pase bonito. ¿Sale? ¡Órale pues! Vámonos con esto que se llama y se titula para ustedes. La más tropical noventa y siete punto tres. Ahí está mi compadre Peter. Grupo que nota. Se llama la consentida. ¿Qué nota? Grupo que nota. Mexicolombia o Mexicolombia. La más tropical noventa y siete punto tres. Ahí está mi tío Juan. Muchísimas gracias mi tío Juan. A toda la gente de la Unión Americana. Saludos a mi tío Juanito. Los quiero mucho, tío. Me gusta bailar la cumbia. Me gusta bailar un poco. También me gusta la salsa con mucho ritmo y sabor. Pero no hay ningún sonrito que la toque como yo. Es la cumbia consentida. La más sabrosa, señor. Con, 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 con sentida. Con, 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 con sentida. Con, 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 con sentida. Con, con, con sentida. Con, con, con sentida. Con, 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 con sentida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con sentida, con, con, con sentida, con, 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 con sentida. Con, con, con sentida, con, 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 con sentida. Con, con, con sentida. Me gusta bailar la cumbia, me gusta bailar un son. También me gusta la salsa con mucho ritmo y sabor. Pero no hay ningún sonido que la toque como yo. Es la cumbia consentida, la más sabrosa señor. Con, 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 con sentida, con, 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 con sentida. Con, con, con sentida. Con, con, con sentida. Con, 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 con sentida. Con, con, con sentida. Con, con, con sentida. Con sentida, con, 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 con sentida Con, con, con sentida Con, con, con sentida Con, 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 con sentida La, 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 la. Día y noche te vengo siguiendo. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Qué rico a toda la gente, a toda la bandera musical. Le mando un cordial saludo. Muchas gracias. Oye, fíjate que por cierto, tenemos el tema del día de hoy que está muy bueno. Ya la gente va a empezar a participar también, seguramente por acá, de este lado en las redes sociales. Pero también tengo bastantes saluditos. Le digo a usted rápidamente ¿Cuál es el tema del día de hoy? Por favor El tema del día de hoy Tómenselo más en serio Pues es que espérame Pues es que me pones algo que no Aguántame Oye, el tema del día de hoy es Lo dejaré para mañana Este es el tema del día de hoy ¿A poco no? Se ha dicho todo Se ha dicho todo Se ha dicho todo Se ha dicho todo Bueno, así es el tema del día de hoy Tremendísimo, Rocco, buenos días El tema del día de hoy es Lo dejaré para mañana ¿Verdad? ¿Qué dejaría usted para mañana? ¿Qué haría usted o qué dejaría de plano De un día para otro? Que dice no, 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 no Hoy de plano definitivamente Hoy no lo voy a dejar para mañana ¿Qué dejaría usted para mañana? Este es el tema del día de hoy Tremendísimo, Rocco, por favor Voy a mandarle un saludo para Juanito Gallardo Mi tío, para toda la gente de la Unión Americana Saludos, muchas gracias Compartan video, por favor Saludos, dice para acá Para Gerardo, Iván Hola, mi pony Ahora sí me vas a colocar la canción que te pedí Claro que sí, ¿verdad? O es más Podemos aplicar la... Pues el tema de una vez, ¿no? Lo dejamos para mañana, ¿no? ¿Cómo ven? No, no es cierto, no Ahorita lo complacemos Se enojan los Tropicalibes de volada, ¿no? Sí, no Son bien enojones los Tropicalibes Pero porque, ¿en serio? Gracias por el dato, crack Órale, crack Bueno, ahí está Vamos a mandarle salud rápidamente Dice, good morning, my friend Saludos a mi lindo California Ok, very well, Mr. Grant Joe Muchas gracias Silvia Rodríguez, te mando un beso Y un abrazo con mucho cariño Y respeto para ti, para toda tu familia Good morning, only morning ¿Verdad? Sí, cómo no Hay toda salud para toda la gente de California Para la gente de Brasil Le mandamos un gran saludo Muchas gracias Saludos por acá Saludos, dice por acá Mauricio Ramírez Oye, ¿será mi pastor favorito? ¿Será el que anda por ahí? ¿Será el que anda por ahí mi pastor? ¿Será? Ay, qué power, qué power Oye, muchas gracias Le voy a mandar también un saludo Dice por acá Mándale un saludo, por favor Para toda la banda de Tultitlán ¿Cómo no? Bueno, pues un saludo Muchas gracias a toda la gente Que se está reportando Saludos para, dice Oh my God Como siempre Para la familia Montoya Para Martín Y para Luisito ¿Cómo no? Un saludo bien bonito Para todos ellos también, eh Bueno Claro Para que vean Ahí andamos Eso, a correr Todo el mundo anda corriendo Sí Sí, seguro Seguro Una policía Siempre en vigilia Bueno Oye, vámonos con música De una vez, ¿no? Pues como usted me diga Sí, de una vez Bueno Le vamos a mandar también un saludo Dice por acá Oye Dice Pedro ¿Cómo se llama? Dice ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cuál? La que tenemos de fondo ¿Será esa la canción que dice mi compadre? ¿Verdad? Se llama Por borracha Sí Bueno Si es esa canción La que me está diciendo Por acá Si la que me está diciendo Es que por acá me puso Pedro Serrano Si es la que tengo de fondo musical Es precisamente esa, ¿verdad? Por borracha En serio Así se llama ¿Qué quieres? En serio Tremendísimo Así se llama No vaya a pensar usted, eh Porque no creas Que en realidad no escucho Todo lo que dice Entiendo Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Perdóname, Dana Te pisé Perdóname Porque no creas Que en realidad no escucho Todo lo que dice Entiendo Ya me imagino Seguro Oye Si es la canción Que tenemos de fondo musical Se llama Por borracha Si es la que teníamos Actualmente Se llama Con sentida Que está muy buena, eh La verdad De Mexicolombia Con ¿Qué nota? Saludos Dice por acá Muchísimas gracias Quiero que me mandes Un saludo Por favor Para Carmen Allá a la Pérez Un saludo Muchas gracias Benito Navarro Buenos días Preciosa Dios me le bendiga Mucho Muchas gracias Saludos Dice para el fin de semana Muchas gracias Saludos También por acá Este Dice Gerardo Dice Gerardo Yo estoy de DJ Ajá Seguro ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Tremendísimo Uy, ya te está quitando La chamba Gerardo ¿Eh, Rocco? Me robaste a mi marido ¿En serio? Me robaste a mi marido No, qué gacho Qué gacho, ¿no? Qué gacho Bueno, ahí está un saludo Bien bonito Nery Sárate Le mandamos un saludo Dice Thank you I love I love I love Oh, muchas gracias Mira Hasta me puse Hasta me puse rojo Así, mira Qué bonito ¿Verdad? Dice Muchas gracias Un beso igual Un abrazo Para toda la familia Muchas gracias Silvia Ya sabe que puro cotorreo Por acá Con toda la familia Luisito, Luisito El famoso místico Le mandamos un saludo También A toda la banda Pues vámonos Con música Canalito Porque esto ya se puso bueno Échamelo canal En tu cuadrante Estación Muchas Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito En la web Páginas que nos siguen Y nos copian Muchas Saludan Pero algo que te impacte Y te transforme Bocas La más tropical 97.3 Cambiando tu vida Cambiando tu vida La más tropical 97.3 Ahí está dedicado Para todos aquellos Cumpleañeros Para aquellos Que me están esperando Siempre con sus melodías Compadre Gerardo Te mando un cordal saludo Ojalá que fueras El verdadero DJ ¿No? Porque luego Con eso en serio Que de plano No hago nada Es que yo llegué Para romper Tendencia Órale 16 minutos Después de la hora Muchas gracias Compartan video Cadena Internacional Ayer no más Llego a mi vida Con el alma No creo que es Sin serida Y se quedó En mi vida Curando Sus heridas Y se quedó En mi vida Durando Sus heridas Y yo la amé, la amé, me enamoré perdida frente a ti, amé su cuerpo de mujer. Y yo la amé, la amé, me enamoré perdida frente a ti, amé, me enamoré perdida frente a ti, amé. Tan solo tengo que esperar hacia la vida. Y yo la amé, la amé, la amé. Noventa y siete punto tres. No sé que un día de volver, si nunca de volver, tan solo tengo que esperar hacia la vida. Noventa y siete punto tres. Noventa y siete punto tres. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les habla el JJB para invitarnos a que escuchen la estación más tropical. Noventa y siete punto tres. Los invita el JJB con Lido Marisol. Nos vemos. Sonido Marisol. Bueno, ahí están. Oye, ya se anda peleando el rojo aquí con este, con Gerardo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué? Canal no son gachos. Oye, tenemos el tema del día de hoy muy bueno. Ya está participando con nosotros. Muchas gracias por acá. Oye, está participando. Por ahí tenía una. Se me perdió. No sé qué onda. Tenía una, pero muy buena. Dice por acá. A ver si me lo puedo volver a repetir. Creo que fuera la señora Josefina. Creo que sí la que me fue ahí me respondió. Pero tenemos el tema del día de hoy para que la gente participe conmigo. Y es... El tema del día de hoy, tremendísimo, Rocco. Simplemente lo dejaré para mañana. ¿Verdad? Hay cosas que definitivamente dicen, no, lo voy a dejar para mañana. Hoy no tengo ganas. Hoy, ¿verdad? Hoy simplemente hoy no. Mañana tampoco, ¿verdad? Pues quién sabe. Sí, sí, sí. Oye, y si cambiamos a Gerardo por el Rocco, ¿qué sería bueno? ¿Sería bueno, Rocco? Te cambiamos por el Gerardo porque ya Gerardo ya está apuntado, ¿eh? Ya dijo, ¿qué onda? Ya Gerardo dice, córrele al Rocco de plano. Así a lo pozo, en serio, ¿eh? Mira, cállate, mejor, mejor. ¡Oh, qué gancho! Ya ves, todavía que te estoy apoyando. Mira, cállate, mejor, mejor. Bueno, pues ya mejor me callo, entonces. De plano, ¿eh? En serio. ¡Grosero! Efectivamente, eres un grosero, grosero. ¡Grosero! Ok, bueno, ahí está, bueno. La cosa es así, simplemente, pregunta del día de hoy para que todo el mundo participe conmigo. Y es, lo dejaré para mañana, ¿verdad? ¿Qué dejaré usted para mañana? Si dice, no, pues de otro día. Lo dejamos. Saludos, dice, para Mauricio González. Le mandamos un saludo a todos los feis escuchas. Claro que sí, a los radioescuchas, internautas, feis escuchas, yo tú escuchas. Y quién sabe qué, ¿verdad? A todos ellos, le mandamos un abrazo de parte del amigo El Durazo. Saludos. Gracias, de verdad, muchas gracias. Compartan el video, por favor. Compartan, compartan. Sí, compartan el video, por favor. ¡Órale! ¡Vámonos, cómo sí, qué bonita! Se la vamos a dedicar esta rola con mucho cariño para todos aquellos que están, pero de verdad, sonando como siempre con lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Vámonos con esto, se llama Maldito Licor. ¡Súbele, compadre! Para señora Yolanda. ¡Maldito licor! Que está acabando con mi vida. A ti yo me entregué para olvidar Una pérdida Tener que llevar Este corazón Borracho Y sufrir Los desprecios Y el bochorno Que da la bebida Total, ¿para qué? Si nunca olvidaré Si nunca olvidaré Su nombre Ya puede comprender Lo que ha quedado De un hombre Maldito licor Está acabando Con mi vida A ti yo me entregué para olvidar A una pérdida A una pérdida Tanto la adoré Por ella daba Toda la vida Y al vicio me entregué Para olvidar A esa pérdida Maldito licor Acabarás Acabarás Con mi vida Que sea pronto, señor No aguanto más Esta agonía Maldito licor Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar A una pérdida Tener que llevar Este corazón Borracho Y sufrir los desprecios Y el bochorno Que da la bebida Maldito licor Está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar A una pérdida Maldito licor Ahí está Vamos a un pequeño corte Regresamos Muchas gracias Estamos en vivo A través de la maestra Pica 97.3 Como siempre Con lo mejor Gracias por estar con nosotros Compartan video Teléfono de cabina 59 94 0703 65 93 70 51 Regresamos Regresamos De este programa Del Pony Show Tener que se convierte A la pérdida Que podemos revivir En época de ayer Palabras Dices ¡Suscríbete al canal! Ver bien no es una moda, es un estilo de vida. En Óptica Suelen tenemos todo tipo de lentes, armazón, contacto de sol y más. Nos adaptamos a tu presupuesto. Examen de la vista gratis. Desde preescolar en adelante. Descuentos a personas de escuelas, tercera edad y capacidades diferentes. Visítanos. Óptica Suelen. Avenida 16 de Septiembre. Esquina Francisco y Madero. Coacalco Centro. 55-20-20-8390. 55-20-20-8390. No parece hablar. Movil Manía Coacalco. Ofrece el mejor servicio para tu celular. Flexeo, liberación y desbloqueo. Carga de software, venta de accesorios, cambio de display y touch. ¿Se murió tu celular? Nosotros lo revivimos. Manejamos chips y recargas de todas las compañías. ¡No pierdas tiempo! Movil Manía Coacalco, Jan González. Número 22, Colonia Loma, Bonita, Coacalco. 55-77-21-33-00. ¡No parece hablar! Movil Manía Coacalco. ¡Que no pare! La medida más importante para prevenir el coronavirus es quedarnos en casa. Por eso, debemos buscar la manera de vivir con equidad y respeto todos los días. En el hogar, las tareas deben ser compartidas entre mujeres y hombres. Atender a las y los niños, a las personas enfermas o a adultas mayores. Hacer la comida, la limpieza, además de cuidar la salud física y mental. En esta cuarentena, todos y todas nos cuidamos y atendemos el hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En cremería y vino de la principal, llenamos tu casita. Contamos con un surtido de productos de cremería y abandones. Hielo, carbón, productos de limpieza. Además, de un extenso surtido de nuestro gran dulce tradicional. Tenemos hielo de barra, refresco y cerveza a precio de camión. Y por supuesto, nuestras grandes promociones en vinos y licores. Tú ya nos conoces, tenemos productos muy cerca de ti. Abrimos todos los días, con atención de la familia Fernández. Cremería y vino de la principal, avenida 16 de septiembre, número 5, Colonia, Guacalco Centro. Te esperamos. Porque puedes sentir 97 migraciones por segundo. Al momento de escuchar nuestra música. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Porque pasamos desde la cumbia. La salsa. Oye México, y esto es para ti, desde Medellín. La cachata. Tus besos procurándome. Los sonideros. Oye, que sabor es. La banda. De los besos que te di amor. Y los hits del momento. Como lo que gustes. En un solo lugar. La más topical. ¿Quieres que tu evento salga bien padre? Ven con los mejores. Ven a Salón Marjar. Salón de fiestas, de ventas sociales y corporativas. Y festeca con nosotros sus cumpleaños. Autistas. 15 años. Graduaciones. Conferencias. Además, te contamos con la renta de audio, iluminación, sillas, mesas. Aciércate con los mejores. A Salón Marjar. Y por ciclista. Es más de la experiencia. Nos ajustamos a tu presupuesto. Salón Marjar. Encuentro ubicado en la calle. Fernando Tizco Té. Bolonia. Grandes de San Cristóbal. Coacalco. 26.00. 24.02. Y 58.82. 86.24. Con tu fiestas. Con los mejores. Te esperamos. Poli Show. La parte final. 97.6. 32 minutos después de la hora. Vamos a un pequeño musical. Y regreso con más. ¿Qué se celebra el día de hoy? Regreso con esto. Poli Show. No, no es fácil olvidar lo que una vez amaste. Poli Show. No, no es fácil perdonar y tú a mí me fallaste. No quiero oírte un nombre del cual me ilusioné, de quien me enamoré, me duele escuchar tu nombre. Del cual me ilusioné, de quien me enamoré, ya te perdí. Pero oírte un nombre del cual me ilusioné, de quien me enamoré, me duele escuchar tu nombre. Del cual me ilusioné, de quien me enamoré, ya te perdí la fe. Saliendo mis heridas, muy triste me encuentro, quisiste ser la mala, la mala de este cuento. No me arrepiento, pues también fui feliz, pero ya no quiero saber nada de ti. Yo siéndote sincero, brindándote mi tiempo, esperando de más que me dijeras te quiero. Pero nunca así pude excusas recibir, por eso ya no quiero saber nada de ti. No me arrepiento, por eso ya no quiero saber nada de ti. Pero oírte un nombre del cual me ilusioné, de quien me enamoré, me duele escuchar tu nombre. Del cual me ilusioné, de quien me enamoré, ya te perdí la fe. Esta noche ya te olvido, no sé qué pasó contigo, ¿por qué me pagaste así? Yo te amaba todo por ti. Esta noche ya te olvido, no sé qué pasó contigo, ¿por qué me pagaste así? Yo te amaba todo por ti. No, no es fácil olvidar lo que una vez amaste, no, no es fácil perdonar y tú a mí me fallaste. No quiero oírte un nombre del cual me ilusioné, de quien me enamoré, me duele escuchar tu nombre. Del cual me ilusioné, de quien me enamoré, me duele escuchar tu nombre. Del cual me ilusioné, de quien me enamoré, ya te perdí la fe. Ahí está, 36 minutos después de la hora. Muchísimas gracias a Carmencita. Gracias por estar con nosotros a través de la más tropical. Muchas gracias. Oye, tenemos el tema del día de hoy para que la gente siga participando con nosotros. ¿Cuál es Tremendísimo Rocco, por favor? El tema del día de hoy es... Lo dejaré para mañana, ¿verdad? Hay veces que uno dice, ¿en serio? La verdad, lo vamos a dejar para mañana. Yo en lo particular, hay veces que digo, híjole, hoy no tengo ganas de enojarme con nadie. Lo voy a dejar para mañana, ¿no? O sea... ¿En serio? ¿A poco no? ¿Me está tocado? Fíjate, hay veces que es obligatorio, ¿no? Por ejemplo, hay veces que estás haciendo algo y que pues no puedes avanzar porque tienes que dejar secar, ya sea, algún material, algo. Que tienes que dejar que repose y que pues te obligan a hacerlo hasta mañana, ¿no? O sea... Aunque sí... Suscríbete a la de ya. Ah, no, eso no lo hagas, eso no lo hagas hasta mañana, por favor, sí. Sí, hay algunos que dicen, mañana me suscribo, ¿no? Suscríbete a la de ya. Sí, a la de ya hay que suscribirse. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo, canal. La verdad es que sí. Suscríbete a la de ya. Así que, bueno, no se tarda usted. El tema del día de hoy es... Lo dejaré para mañana. Dice por acá, mira. Muchas gracias. Dice por acá. Lo dejaré... Lo dejaré para mañana. Me gustó este también. Dice por acá. Dice, voy a dejar para mañana eso de la planchada porque tengo mucha ropa, ¿verdad? Sí, en serio. Luego tiene uno muchas cosas, ¿verdad? Dice, tengo mucha ropa que lavar. Eso de la planchada lo dejamos para después, ¿verdad? Ya ni porque uno está en la cuarentena ni siquiera eso puede uno hacer todos los días, ¿no? En serio. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Es un pareja, no te me acerques. Para que vean que luego cuando uno se pone a hacer que hacer, ni la cuarentena sirve para todo, ¿eh? O sea, hasta faltan días. En serio. Dice por acá, Emilio Sandoval. Saludos a C.Poni para toda la banda de cabina. Muchas gracias, Emilio. Carnalito. Le mandamos un gran saludo. Para toda la gente de Catepec, le mandamos un gran saludo. También, Carmencita Preciosa. Un beso para toda la gente de Catepec. Un saludo muy especial. Dice por acá. Voy a dejar para mañana, dejaré para mañana eso del gasto. Ya ven, qué gasto. Es lo que le digo. Llegaré para mañana lo del gasto. Bueno. Nada más que el problema es que voy a decir, sí, sí. Hasta mañana tragas condenado, ¿no? Sí. Es que las mujeres saben de todo. No, las mujeres se la saben. Dice, dejaré para mañana definitivamente en la chamba. Hoy estoy definitivamente en la más tropical de la cuarentena. Bueno, saludos, saludos. En serio. Te me vale a mí, me vale. A ver. Te explícame qué es eso. Me vale, me vale. Te me vale a mí, me vale. Te explícame qué es eso. Bueno, pues ahí está. Así sucede, así sucede. Dice por acá. Yo dejaré para mañana trabajar. Dice yo, yo lo dejaré para mañana trabajar en el lugar de roco. Ya ven, ya ven. Gracias por el dato, carac. Oh, ahí está, el talón. Gracias por el dato, carac. Bueno, imagínate. Ay, no, imagínate nada más. Bueno, ahí está. Platiquen conmigo, por favor. Platiquen conmigo. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Lo voy a dejar para mañana. Hay cosas que a veces uno dice definitivamente voy a dejar para mañana, ¿verdad? Entonces, ahí me lo va platicando usted. Vámonos con música. Hoy tenemos lo nuevo, lo nuevo de mis grandes amigos. La Kiki Band. La guapísima Erika López. Está buena esta rola, ¿eh? Está buena, se llama sola. Lo nuevo de la más tropical. Súbele con ponche. Bueno, primero aquí, luego después con otros, aunque estén muy verdes. La más tropical. 97.3 No se pega nada. Si la vienes a convencer. Te hace tragar esas palabras. Ella no es de los falsos amores. No se traten de conquistarla. Mucho menos que le lleven flores. Por ahora no se casa. Dice que no quiere nada, nada. Ella quiere estar sola, sola. Que no le prometan nada, nada. Porque ya no se ilusiona. Dice que no quiere nada, nada. Ella quiere estar sola, sola. Que no le prometan nada, nada. Porque ya no se ilusiona. Ella decide a quien le da sus besos y entrega su cuerpo. Ella no quiere más que enamorarse. Que no le vengan con el mismo cuento. Ella sale en la noche. Solo piensa en pasar bien. No quiere estar con alguien. Que le digan lo que tiene que hacer. Dice que no quiere nada, nada. Ella quiere estar sola, sola. Que no le prometan nada, nada. Porque ya no se ilusiona. Dice que no quiere nada, nada. Ella quiere estar sola, sola. Que no le prometan nada, nada. Porque ya no se ilusiona. Dice que no quiere nada, nada. Dice que no quiere nada, nada. Ella quiere estar sola, sola. Que no le prometan nada, nada. Porque ya no se ilusiona. Dice que no quiere nada, nada. Dice que no quiere nada, nada. Dice que no quiere nada, nada. Que no le prometan nada, nada. Porque ya no se ilusiona. Es que no quiere nada, nada. La Quique Iván 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 febrero loco y marzo de descuentos en super calmería y carnicería